Es frustrante ver que alguien que escuchó la historia, ni siquiera la conoce, asume que es verdad. Me parece que es una persona de primera, a la que le gustan también las mismas cosas que a mí. No queremos que nos critiquen, no queremos que hablen mal de nosotros. Eso que estamos haciendo es lo que va a agradar. Ahí verán si nuestros hijos nos delatan. Recientemente se estuvo rumorando que Ingrid Coronado había iniciado un romance con Marco Antonio Regil. Y es que en redes sociales se comenzó a mencionar que existía una relación entre los famosos conductores después de que Marco Antonio Regil hubiese sido visto acompañando a Ingrid Coronado al trabajo. En este podcast cada vez que tengo una invitada, cada semana me quieren casar con una diferente. Fue durante una entrevista para el programa Ventaneando donde Marco Antonio Regil estuvo sincerándose al respecto y estuvo hablando entonces sobre el supuesto romance que mantiene con Ingrid Coronado. Hay una amistad y una admiración, bueno yo la conozco allá desde Garibaldi. Asimismo, este famoso conductor de 52 años estuvo confesando que ambos tienen mucho en común, por lo cual han sido bastante cercanos desde que la conductora apareció en Garibaldi. Nos hemos agarrado la mano ni nos hemos besado nuestras bocas ni nada. Sin embargo con esta noticia Marco Antonio Regil le habría entonces roto el corazón a la famosa conductora de 48 años de edad, justamente por salir a aclarar los rumores de este supuesto romance. Nunca hemos tenido un momento así, o sea no hemos tenido una escena romántica. Pues este último estuvo aclarando que pese a su constante contacto con esta famosa conductora, a quien además estuvo elogiando ampliamente, no existe más nada que una simple amistad. En términos de compatibilidad, estilo de vida, pues claro que hay muchas cosas en común. Y aunque aseguró que nunca había tenido esta clase de acercamiento a esta famosa conductora, pues realmente no estuvo descartando la idea de salir en alguna ocasión con ella, o que quizás termine ocurriendo una relación sentimental entre ellos dos. Al final del día las mejores parejas son las que son amigos primero. Recordemos que recientemente también la propia Ingrid Coronado estuvo rompiendo el silencio para aclarar estos rumores. Siempre soy la última en enterarme de las noticias. No mantengo ninguna relación con Marco Antonio. Es una gran persona y lo quiero como amigo, pero no tenemos ninguna relación. Fue lo que ella estuvo asegurando recientemente en una entrevista, y también estuvo destacando que ambos se verían nuevamente la cara en el Bienfes. Sin embargo, Ingrid Coronado no estuvo descartando la posibilidad de enamorarse próximamente, pues justamente ella destacaba en dicha entrevista que se encontraba abierta al amor. Lo que pasa es que según lo que ella misma destacaba, ella sabe muy bien lo que quiere en su vida. Y mientras no llegue esa persona con la que ella sienta que pueda compartirla, pues prefiere estar entonces sola, pues en sus propias palabras, sola se siente bien. Tal parece entonces que el nombre de Ingrid Coronado todavía está muy lejos de desaparecer del mundo del espectáculo, pues entre todos los rumores de un nuevo romance, y también toda la polémica que rodea su vida justamente por los bienes que compartía con Fernando del Solar, pues lo cierto del caso es que el nombre de Ingrid Coronado todavía va a dar mucho de qué hablar. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.